La cosa es así, yo que me vine, bajé del avión y me vine corriendo para acá, estoy vestida de cowboy casi. Llega Nacho Rertelli hecho, pero un, mirá, un príncipe de Gales, acá Nelson Castro, la chalina le combina con la corbata. Me salva, no, pará, Ale está con, ¿cómo se llama? El animal print y rojo, es Susana Jiménez, aros largos, me salva tu demonio de Tasmania. Claro, sí. Te salva nuestro bar. Ah, claro, Ariel Taricón, me encanta, ¿eh? Me salva el demonio de Tasmania. Espectacular, espectacular. Uno de mis personajes favoritos de la infancia. Quiero entender por qué. Creo que ese sería un gran análisis para hoy, ¿no? Resume todo. ¿Cómo sería? Ahí está. Editorial. Ya está, ya está. Se terminó, se terminó. Sí, ya está. Muy bueno, muy bueno. Totalmente, muy bueno. Claro. Impresionante. Cuando no tengamos ya más que decir, le pedimos al demonio de Tasmania. Se te van acabando los adjetivos, ¿no? De toda la situación, de esta situación desgraciada, grave, penosa, dramática. Todos los adjetivos que vos... No hay un adjetivo que no sea realmente de la pena y la penuria, ¿no? Santo Padre, ¿está preparando algún rosario nuevo para mandar acá? Sí, necesitamos. Sí, para Sergio Berni. Ajá. Voy a mandar. Sí. Es un compañero, un amigo que está sufriendo. ¿A Cristina ya le mandó un rosario o no? Sí, mucho. Puedes poner un local, una santería. Sí. Puedes poner un local, Cristina. Un dos por uno en santería podría poner Cristina. Y era un intercambio. Ella me mandaba los termos. Claro. Y los mates, ¿no? Y no los militantes, los termos. Siempre las mate con termos. Sí, sí, sí. No, sí, al principio venían todos. Todos los termos. Venía Guado. Venía, ¿cómo? Otavis. El chiquitito. Otavis. Otavis. ¿Dónde está Otavis? Denunciado por violencia a género. Sí. La está pasando bien. Entre otras denuncias. La está pasando bien. La está Otavis. Un tipo que tenía mucha suerte, ganó muchas veces la lotería. Sí, totalmente. Ahora lo recuerdo cuando Mirta lo sentó a la mesa. Sí, sí. Con Vicky. Que estaba Vicky Zipolizac. Sí, sí. Ahora lo noté un poquito sesgado con el tema del lofer, santo padre. No, no, no. Yo siempre estuve del lado del pópulo. Porque un amigo, no voy a decir el nombre, pero el genio, me dice, ¿cómo empieza esto? Primero los medios diciendo, los políticos, malo, 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 malo. Y después se lleva a una instancia judicial. Sí, pero usted vio las causas, padre. Claro, claro. ¿Las vio? Una cosa así, no, yo no voy a leer. Y le cree tanto, todo le crea a Eugenio. Bueno, me dice que hay políticos que están sufriendo mucho. Ah, no diga. No se nota. Se dicen mentiras en los medios de comunicación. Esa es una cosa de Mr. Loffer. Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Ah, claro. Y empieza primero así, después ya hace una bola. Yo lo tuve que escuchar tres veces, lo que le dije a Gato Silvestre. Yo no lo puedo creer. Porque no lo podía creer. Y de una gravedad. Pero el otro día lo hablábamos con Nelson, lo decía yo, aclaro, por las dudas. No, no, pero yo lo... Que el Papa entró en modo Alberto Fernández. Le dice a su interlocutor lo que el interlocutor quiere escuchar. Yo no escuché la nota ahí, David, sí. Es decir, te hace una entrevista a vos y capaz que te dice, no, la verdad lo que está pasando con Urbano es lamentable. Me dice que tiene pañuelo verde si lo entrevistas, es capaz de cualquier... Me parece que el político tendría que escuchar lo que dicen en la calle. Sí, sí, generó... En la calle están pidiendo seguridad y están pidiendo certidumbre económica. El peronismo. Y esto no. Sí, sí. Yo no, peronista no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Jamás. El peronismo, no, el peronismo. Dígalo, dígalo. No tengo nada que ver. Pero, santo padre, mire que su amigo Eugenio Zaffaroni esto de combatir la seguridad no le cae tan bien. Siempre estuvo en contra del garantismo. Pero sí es amigo. Se reunió con este prestigioso jurista que lo mencionó. Uno puede perdonar, pero el castigo es inevitable. Es así, tiene la ley. Qué veleta que lo notó, santo padre. No, no, no. Sí, sí, la verdad no tenía cara de mayonesa. Espere, el demonio de Tasmania tiene algo que decir. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué dirá el demonio? A ver. Yo digo, no lo escuchemos. No escuchemos al demonio. No se le entiende al demonio de Tasmania mucho. Así nos ha ido en estos años. Claro. Por escuchar al demonio y a los cantos de sirena del populismo. Claro. Poncio. Claro, sí, sí. ¿Cómo estás? Está lavando la mano, ¿no? Tremendo. ¿Qué le gusta Megato del Papa que está cambiando el discurso de la nota que te dio? A mí me dijo la realidad. Lo que hacen los medios hegemónicos que influencian sobre determinado poder judicial, excepto Ramo Padilla. Exacto, claro. Y cómo llevan a la cárcel a los líderes populares. Me lo dijo clarito el Papa, a no ser que haya cambiado de opinión. El gato te nombró a Dilma y a Lula, pero no te nombró a Cristina. No, a Cristina no lo nombró. Efectivamente. No te nombró. Yo no lo conozco. El gato Silvestre no lo conozco. El gato que me cae bien es Mauricio. La verdad, debo decirlo, este gesto. ¿Qué tomó en el sanatorio cuando estuvo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Un tecito? ¿Qué le pasó? Ha tenido un gesto de renunciamiento. Muy importante. Eso no es habitual en la política. No, es verdad. Ha tenido un gesto que creo que muchos deberían seguir su camino. El renunciar a los honores, a los privilegios, a meterse en una campaña política, y prometer, y prometer, promesas vanas. Bergoglio, ¿cómo le cae lo que hace Grabois? Que, por ejemplo, ataca a una mujer como Cristina Pérez, la agrede, la insulta, la patotea, la amenaza. Muy mal. Le grita. Muy mal. No tengo nada que ver con Grabois. Nada. Qué bárbaro. No lo conozco. Lo fue a ver tantas veces. Acá. ¿Estás seguro que no tiene nada que ver? Mi único pastor es Sergio Rubín. ¿Cómo cayó Sergio en la vuelta? Pobre, pobre, pobre Rubín. Más bueno que él. Más bueno. Y el abrazo de él. Es más bueno. Mi único. No lo manche. Una vida con una línea de conducta, no lo manche Rubín. A ver si tengo el audio. ¿Y tiene algo para decir de Nelson Castro, santo padre? No, una buena persona. Ah, muy bien. ¿Y por qué no le no...? No, no. Pues, ¿sabés qué? Elizabeth Piqué también. También. Elizabeth. Pues, ¿sabés qué? En la feligresía ha caído muy... Es una cosa impactante. Hablaba ayer con dos o tres sacerdotes, ¿no? Y la nota con sus 5N ha caído pésimo, pésimo. Ha generado un nivel de enojo. En las Mabeles de Juntos por el Odio. Muy fuerte. Además, en forma extendida, ¿no? Es un tema realmente lo que se vive acá en el sacerdocio en cuanto al enojo de la feligresía. De una parte importante es impresionante. Te digo que estoy sorprendida porque yo creía estar notando una especie de intento de acercamiento del Papa para ser escuchada en Argentina. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero... No, la nota fue tremenda, fue tremenda. Yo la vi como, Ignacio, dos veces y la verdad que además tuve eso mismo que hablábamos, ¿no? Porque vos ves el recorrido de las notas, digamos, él habla de la ultraderecha, con todo lo malo que tiene cualquier ultra, ultraderecha y ultraizquierda. Porque decimos, mira, más a la ultraderecha, más a la ultraizquierda. Pero en la nota que le da Daniel Haddad habla en contra del régimen de Nicaragua y las izquierdas y los populismos. Como si le hablara a cada interlocutor con lo que quiere escuchar. Es un hecho muy, muy notable. Muy notable. Muy notable y, por supuesto, te termina inquietante y te termina dando pena, ¿no? Porque lo decís, mira, vos la Argentina podría haber tenido en el Papa un factor de unidad, ¿no es cierto? Aglutinante, sí, sí, sí. Y ha caído dentro de la grieta, ¿no? Así que lo digo con mucha pena, realmente, porque yo tengo un enorme cariño en esto, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que ser objetivo y real frente a las cosas, ¿no? Obvio. ¿Quieren escucharlo un poquito o lo escuchamos con la gente, me parece? Totalmente. Un extracto de lo que le dijo al Gato Silvestre, para que no exageramos. Y se ha perseguido, bueno, Lula en la Argentina, Correa en Ecuador, Evo, la actual vicepresidenta en la Argentina, con esto. Digo, ¿por qué? Porque yo creo que vienen acá, lo escuchan, pero después cuando tienen que actuar, niegan, lo han negado hace poco. Ayer estuve con un gran jurista argentino, que es miembro de la Comisión Interamericana. Un gran juez, un gran jurista, que fue miembro de la Corte también, pasó por acá y charlamos un rato. Y yo le decía a él, no, no hago nombre, inventálo vos. Está bien, no hagamos nombre propio. Inventálo vos. Y con este hombre vimos esto. El lawfare es, empieza, abre camino los medios de comunicación. Hay que impedir que éste llegue a tal puesto, entonces el persona va a dar. Y lo descalifican y le meten ahí la sospecha de un delito. Entonces se hace todo el sumario, que suelen ser sumarios grandísimos, donde no se encuentra, pero para condenarlo basta el volumen del sumario. ¿Dónde está el delito acá? Bueno, sí, parece que sí. Así fue condenado Lula. Cuando se revisa lo de Lula, así viene la verdad de Brasil. ¿Qué pasó con Dilma Rousseff? No pudieron, no pudieron, no pudieron. Habla como un militante. Sí, 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 es muy fuerte, no pudieron. Es increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Tremendo, grandes temas el pato, ¿no? Incidente, mujer. No pudieron ir con Lula, lo metieron en cana, entonces... Lo metieron en cana, pero lo decían, no hay pruebas. Hay niveles. Te juegan eso, te salió eso. Bueno, te juegan eso, te juegan eso. Parece Parrilli hablando. Sí, sí, la verdad que parece un político... Es una de las cosas que generó, además, en sacerdotes. Es sacerdote que lo quiere mucho, ¿eh? Pero que, por supuesto, tiene una visión crítica del dolor. Esta actitud de todos los reportajes tienen que ver con la política argentina, las cosas políticas. No hay un solo reportaje en donde hable de una línea religiosa, que puede decir, bueno, es el Papa. Claro, como hacía al principio, ¿no? Efectivamente, puede decir, bueno, puedo tener una visión de esto. Pero este reportaje es realmente una cosa que te da mucha pena. Te da mucha pena, además hay mucha gente que genera un enojo que no te cuento, ¿no? No, y me parece que... Y es grave, como tal, ¿no? Bueno, que con este reportaje el Papa selló una posibilidad de reconciliación amplia, incluso para poder volver a visitar a su país, pero... Absoluta, absoluta. Pero escúcheme, gobernador Kicillof, ¿qué opina de lo que pasó? ¿No es hora de que den un poco de bolilla a la gente? A ver, es hora de que declare algo, gobernador. No, apareció porque hasta el momento hay un silencio... Atronador. ...tremendo, ¿no? ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo? No hagan ruido. ¿Cómo? No hagan olas. ¿Que adelantó el festejo de Pascua si se fue de vacaciones? ¿Se tomó la semana entera? No, por favor, no hagamos ruido. Entre lo de YPF y esto, gobernador. Sí, 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 mamita, ¿no? No quiero que me descubra. No. ¿Por qué? ¿Haciendo qué? No, por las dudas. Mire que fue en la matanza esto, el distrito... Porque primero... Fernando Espinosa tampoco se lo escuchó. Habla Bascua. Estoy escapando de... Claro. Máximo me quiere agarrar, me quiere... Ah, claro, claro. A presidente y en pedo. Y creo que con estas cosas se garantiza que no lo elija nadie, ¿no? Y después de esto de la provincia... ¿Saben que hoy me autopercibo porteño? ¿En serio? Ajá. Porque además estaba en un acto, y no tenía un acto. Claro, tenía un acto. Acá más que las Bermudas de Máximo es el triángulo de las Bermudas. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? Yo siempre fui de Parque Chas. ¿Va a volver ahora? ¿Va a volver al barrio? Tuve una vez un bar en Palermo. Parque Chas, Chas, me parece ahora. Así que me parece que tenemos que frenar el avance de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Porque la Ciudad de Buenos Aires se está quedando sin candidato. ¿En serio? Así que hoy me siento... Pero mira que tiene un montón de candidatos. Orgullosamente porteño. Ah, usted también. Usted que criticó tantas veces a María Eugenia Vidal. Sí, claro. Por vivir en La Plata y después en Capital ahora va a hacer lo mismo. Bueno, si ella tiene un plan, que vuelva de la luna de miel y que se autoperciba bonaerense y que se haga cargo de esta situación que está atravesando la Provincia de Buenos Aires. Si tanto quiere a los bonaerenses, cambiazo. Y usted, ¿y usted a todo esto? Le propongo un cambio. Le propongo que vaya de candidato en la Provincia de Buenos Aires. Yo tengo que frenar el avance de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es escandaloso este nepotismo que quiere imponer Mauricio Macri? Imponiendo a su primo como... Bueno, Cristina y Máximo. Hay que terminar con el feudo de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Cristina y Máximo. Así que por eso... Cristina y Máximo. Bueno, problema de ellos. Problema de ellos. Yo tengo que frenar el avance de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos de una hegemonía, de una reelección indefinida del proyecto neoliberal de 2007 hasta acá. Y así está sufriendo la Ciudad de Buenos Aires. Me tengo que mudar. Claro, gobernador, no va a hacer nada. Mataron hoy un colectivero, no va a echar a Berni, por ejemplo. No va a cambiar el tema de la seguridad. Eso depende de la jefa. De ella. Ah, bueno. Berni responde a ella. Ah, pero Cristina ahora. No. Y sí, se tiene que hacer cargo de ella. Faltaban días para jubilarse a la jefa de asesinado. El segundo jefa de asesinado de esa misma línea. Se tiene que hacer cargo de Cristina. Y se tiene que hacer cargo de Berni. Yo ahora soy porteño. Soy de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la verdad es que tenemos que hacer algo con el dengue acá en la ciudad. ¿Qué haría? La verdad nadie está haciendo nada. Bueno, Taser contra los mosquitos. Pero ahí la gente está con la provincia. Usted gobierna la provincia, ¿no? La ciudad ahora. No, bueno, este es año electoral. Hay que... ¿Se acuerdan que decían, hagan algo? Sí, sí, hagan algo. Hagan algo. La patria está en peligro. ¿Qué pasa con toda esa gente? La verdad es que le tenemos que agradecer la paz social a que muchos actores sindicalistas están... Claro, están adormecidos. Bueno, por supuesto, hoy no hablan nada. Y además, por supuesto que si esto hubiera ocurrido con Macri hoy, los intendentes de la provincia están movilizando. Tengo una nube de palabras, gobernador, acá. Ah, la de Giacobbe, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Opinaia, que las palabras que se destacan son hartazgo, tristeza, desconfianza y malestar. Sí, sí. Me dice un amigo, estamos hartos y tristes. Claro, obvio, sí. No confiamos y tenemos malestar. Sí, sí, es un día de tristeza, cuesta mucho tener un espacio. Sí, sí. Por eso el ingenio de Tarico lo permite, ¿no? Pero, ¿por qué hoy, Cristina, lo trágico es la muerte del colectivero, eh? Lo de Berni representa un hecho repudiable como hecho de violencia. Sintomático. Sintomático, efectivamente. Digamos, es un hecho repudiable, nadie lo apoya, nadie de nosotros. Vos vas a Love the Record y hay un montón de gente que... Yo te confieso, yo lo repudio, pero ¿sabes qué? Me cuesta mucho empatizar con alguien golpeado cobardemente, creo que es la primera vez que no logro empatizar. Sí, está pasando. Porque la gente la pasa tan mal en el día a día. Pero, el problema está antes, yo creo que está... Mirá, quiero que escuchen esto, por favor. ¿Tenés los audios de Berni de la entrevista aquella donde se enojó conmigo? Ah, sí, sí. Se hacía el guapo. Sí, 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 claro, claro. Escucha, escucha. ¿Sabes, Sergio? Yo lo escucho hablar y usted se enoja porque yo le digo que parece comentarista, pero la provincia de Buenos Aires también es un desastre. La gente la pasa muy mal. Y cuando usted se enoja conmigo, ¿sabe qué siento? Que el que está escuchando del otro lado, digo, debe decir, ¿cómo se enoja este hombre si tiene que dar respuesta si no la tenemos? No, yo no me enojo. Lo que pasa es que usted está perdiendo una oportunidad de llevarle respuestas coherentes a nuestros bonaerenses que necesitan y están ávidos de saber qué es lo que estamos haciendo en vez de chicanear y decir que soy un comentarista. Pero yo no lo chicaneo. Claro, los bonaerenses están ávidos de saber qué están haciendo. Bueno, y qué están haciendo después de un mes, ¿no? Bueno, pero ese es el elemento de esta conjunción, porque empieza a sonar otra vez el que se vayan todos, con todo lo que significa eso, ¿no es cierto? Porque obviamente el que se vayan todos no es solución de nada, sino que nos trae a una crisis que quisiéramos olvidar, ¿no es cierto? Pero que tiene una presencia que es impresionante, ¿no es cierto? Siempre, Jorge Lananta dice que los referentes eventualmente antisistema o más rupturistas como Miley, en parte son herederos de aquel que se vayan todos que no tuvo por lo menos una resolución, un progreso, ¿no? Pero yo ahí trato de pararme, no sé qué piensan ustedes, en que la solución no viene sin política, tiene que venir dentro de... No, absolutamente. Entonces lo que tiene que cambiar es exigir que los que asumen hagan lo que tienen que hacer, porque hoy el poder es para ellos, no es para que resuelvan. Es un botín el poder. Claro, no es para resolver los problemas de la gente. La historia es muy interesante, es muy útil, muy necesario hacer una historia de lo que pasó después del que se vayan todos. El que se vayan todos representó un estado preanárquico. Sí. De los estados preanárquicos, vos salís, con anarquía o con autoritarismo. Bueno, ¿qué vino a la Argentina? Autoritarismo, el kirchnerismo. Claro. El kirchnerismo representa, es decir, una sociedad que necesitaba alguien decir, mirá, yo voy a poner acá autoridad, ¿no es cierto? Voy a hacer esto y vamos a generar el, digamos, populismo económico, porque teníamos, tenían con qué... Sí, los comodities, ¿no? Totalmente. Entonces, los ayudó las hojas y demás. Pero entonces, yo por eso llamo la atención. O vos vas a un estado anárquico donde todo es un caos, o salís con autoritarismo, que es el kirchnerismo. Ese es el riesgo que representa cada una de estas situaciones. Lo paradójico de este momento es que esto habitualmente lo sufrían los no peronistas. Hoy lo está sufriendo el peronismo. ¿No es cierto? Pero, ojo, porque esta palabra que utilizaste muy bien vos, lo sintomático, se extiende para todos. Para los peronistas, para los radicales, para los del pueblo, para todos. Porque cuando llegas al hartazgo, el hartazgo es con un montón de cosas. Para los medios también mencioné, para los periodistas. Hoy se vivieron escenas así. Yo decía, volví a escuchar el que se vayan todos en vinculado a la política. Después del 2001, 2002, el que se vayan todos estaba vinculado al fútbol, cuando echaban un técnico o lo que fuera. Hoy se volvió a escuchar vinculado a la política que se vayan todos. No decían que se vayan solamente estos, los que están gobernando. Decían que se vayan todos. Bueno, aprovecho para agradecer 3.100 en YouTube. Vamos a saludar. Muchas gracias. Alicia Escaiano, Patry Sánchez, Claudio Rossi, Caro Taro, Mauricio Marín, Néstor Febrero, Alicia Escaiano, Adriana Zampulla, Elisa López, Pablo Prieto, Pablo Torrijo. Bueno, toda la gente que se conecta. Más de 3.100. Ahora, vos fíjate lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es un llamado de atención a toda la dirigencia política. Estos estallidos, porque tenemos estallido Rosario, la muerte de este chico Nahuel, ¿no es cierto? Sí. El chico, ¿no? Sí. Bueno, viene todo el tema de lo que es la presencia de gendarmería, policía y demás, que no termina. Ahora tenemos esto, que vos decís, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Y vos te das cuenta que en el fondo no hay soluciones reales. Porque las soluciones reales son muy difíciles para estos y para cualquiera, ¿no? Porque vos hoy, la matanza, lo que viene pasando en mi red del pino, vos decís, ¿qué pueden obtener tres personas asaltando un pasaje colectivo de seis personas a las cinco de la mañana? Mirá, a partir del hecho en que le patean la panza a la embarazada. Uf. Ya están todos los límites corridos. Totalmente. Lo que hoy pasó, lamentablemente, a través de la violencia, es la demarcación de un límite, de un nuevo límite. Ahora, ¿cómo lo analiza? Me imagino yo, debe estar súper preocupado. Alfredo Leuco, ¿cuánto le está pasando? Alfredo, ¿te convencen las respuestas que dio Bernie? No, estaba analizando los memes que me están llegando. Son espectaculares. ¿Qué encontraste? Porque la foto es terrible. Lo arrincunan a Bernie contra un padre de don que dice todo con Cristina. Es una paradoja. Es espectacular. Y lo salva la policía de la ciudad. De la ciudad. No, porque no había ningún policía. A la cual Alberto Fernández... Desfinanció. Dijo, le saco la coparticipación para darle más a la policía de la provincia de Buenos Aires que está reclamando por sus salarios. Totalmente. Y a los colectiveros no le ponen más policía, ni nada. Sube el policía y le dan igual. Ahora, ¿hay alguna renuncia sobre la mesa? La estoy esperando. Ninguna. ¿Hay algún pronunciamiento del presidente? Dijo Bernie que un golpe más no le hace mella, Alfredo. Sigue provocando. Sigue provocando. Alfredo, ¿usted qué hubiera hecho si estaba ahí como cronista? Usted ya no hace móviles, lógicamente, pero... Si usted estaba ahí como cronista, ¿qué crees? Hubiese puesto el pecho. Muy bien, diciendo, no, paren, paren. Con las balas, ¿qué? ¿Quién lo terminó defendiendo? ¿Los periodistas que estaban ahí? Sí, sí, sí. ¿Los periodistas y la policía de la ciudad? Periodistas, por supuesto. ¿Usted qué hubiera hecho? No, me hubiese dicho, no. Vamos para la nación más. Vení. Claro. Aquí tú vos. No, pero toda la escena tiene la paradoja de lo que... El pañal, le tiraron un pañal. Un pañal. Sucio. Sí, 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 sucio. Pero el paredón de Cristina. Además, no había nadie de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo ahí tengo información, como dice Luisito. Sí. A mí me cuentan que, y esto lo están analizando la provincia de Buenos Aires, que había efectivos de la policía bonaerense, pero que le liberaron la zona. Lo cual es más grave. Le liberaron la zona. Eso es más grave. No intervinieron y lo dejaron a ver ni expuesto a esa situación. La factura es parada. Y tiene que ver con la injerencia de los intendentes. No, claro. El intendente de ese municipio. Sí, 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 sí. Y esto lo ven con preocupación, porque cuando te deja de obedecer la policía bonaerense, es muy... Por eso... Bueno, perdón, eso fue lo que ocasionó el conflicto de la rebelión que llevó a quitarle los fondos a la ciudad de Buenos Aires para aumentarle el sueldo de los puestos bonaerenses. Y acá quiero recordar el envío de fuerzas federales a la provincia, inconsulto, del que se quejó el gobernador. Sí. Y recordar que en este momento lo que hay es un todos contra todos. Sí, sí. Que a diferencia del 2001, cuando había un gobierno nacional del radicalismo, de la alianza en aquel momento, el peronismo era una fuerza que actuaba contra otro signo político. Ahora es una implosión lo que estamos viendo. Exactamente. Es la primera vez que ocurre. Que les explota a ellos. Les explota a ellos. Entonces, cuando... Porque efectivamente, fíjate vos, ¿no? Este dato que marcaba. Muere asesinado el colectivo. Donde ya había muerto otro colectivo. Exacto. Y donde... Leandro, Pablo y Daniel. Exactamente. ¿Viste? Y les salieron la familia y decían, mira, a mí nosotros no nos ayudaron nunca más, no nos ocuparon nunca más. La discusión al otro día fue, no, a ver Kicillof y Aníbal Fernández, cómo mejoramos la seguridad, sino, vos me mandaste a gendarme sin avisar. ¿Qué disparate? ¿Aníbal se solidarizó con Sergio Berni ya? Dice que no lo llamó. No lo llamó. Qué feo, ¿eh? Uh, qué fea la actitud, ¿eh? En el barrio no se hace. No se puede reír. No le hagas burla. No le hagas burla. No se puede reír. Mire que... Mire que... ¿Qué le pasó? Todavía no me repongo. No. Pero este señor no era karateka. Sí. Cinturón negro. Negro. Nos dijo a todos que era karateka. Sí, sí. No. Además porque Berni se pasó todos estos días. No, 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 no. Se hacía el guapo conmigo. Claro. Bueno. Pero mire que la gente está harta, Aníbal. No es que usted la sacaba barata acá. Yo también estoy harto de este bravucón. Yo también estoy harto de este bravucón. Se la pasó diciendo que el presidente era un borracho, que estaba muerto. Sí, sí, sí. Bueno. Ah, que decía... Quien siembra y nodoros cosecha en consecuencia. Punto. Que el borracho se lleve lo que se lo lleve. Bueno. Al que lo puso este señor, que es la señora Cristina Fernández de Kirchner, otrora el mejor cuadro político de los últimos 200 años, ya no. Claro. Se lo tiene que llevar. Punto. Sí, sí. Punto. O sea, usted pide la renuncia de Berni. Sí, sí. Pero por supuesto. Con Francia también. Total y absolutamente. ¿Y Bosnia? Sí. Y Bosnia. No, no, no. Y Boston, Medical Group, tampoco. No, 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 no. Pero usted dijo que ganaron los narcos, Aníbal. Hacemos una competencia. No, no. Pero por culpa de Berni, justamente. Y no sabemos quién pierde mejor. El rosario no tiene nada que ver, Berni. Por culpa de Berni, justamente. Pero bueno, pero él se mostraba como que era el único que tenía respuesta para todo. Bueno, acá estamos viendo las consecuencias. Yo creo que palabra autorizada para opinar sobre cómo hay que cambiar la seguridad en la provincia de Buenos Aires es Cristina. Sí, por supuesto, Cristina. Porque es el anterior ministro. Porque si usted llega, mamita, lo que le va a tocar, eh. Estoy preocupado por eso, por el día después. Sí, mamita. No sé qué. Porque ustedes van a tener, ¿qué 100 días? ¿10 días van a tener? 100 minutos. ¿10 minutos? ¿10 minutos? ¿10 minutos? Anda guardando la pelopincho, Cristian. Los equipos de la RETA dicen que tienen 100 horas. Sí, sí, sí. Está complicada la situación. Sí, claro, claro. ¿Y si qué le parece? Espero que cuando asumamos ustedes no empiecen. Ah, pero... No, ¿cómo? Ya te estás peleando con nosotros, Cristian, es temprano. Ni ganaron, ni ya te estás peleando con nosotros. Bueno, pero que no tengan paciencia, como le tuvieron paciencia a este 4 años. Nosotros no tuvimos paciencia, nosotros lo criticamos todo el tiempo. A ver, lo que hizo la sociedad en el 2019, por fin se están viendo las consecuencias de lo que se votó. Claro. Directo. Directo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. ¿Quién silo? Bueno. ¿Quién silo? Sí. ¿Quién silo? ¿Cómo cambian a María Eugenia por Quiscilo? ¿Eh? Quiscilo. ¿Quién silo? ¿Por qué habla de Quiscilo? María Eugenia que vivía en una base militar, la cosa sana. Claro. Ahora esto, claro, fíjense, le sacamos la custodia y ahí está la realidad. Sí, Cristian, pero si la gobernadora tenía que vivir una base militar es porque estaba todo mal también. Por eso, por eso, ¿se dan cuenta? Los enemigos... Ustedes pongan así, algo no habrán hecho bien para que hubiera llegado Quiscilo, ¿no? Quiscilo, mamita. Realmente, ¿eh? ¿Por 14 puntos? ¿En qué estaban pensando los bonaerenses? ¿No sabés distinguir una naranja a una mandarina? Por 14 puntos. Además, ¿cómo ganó? 14 puntos. Sacó más votos que Alberto. Tremendo. Cristian, ¿qué hubiera hecho en lugar de Berni? ¿Usted hubiera ido a provocar a los choferes? No. En ese momento, ¿de tener que guardar? Claro, sí. ¿Qué base? Sí. ¿Qué base? No. Sí, sí. Estaba... Si no lo sacan la policía de la ciudad... Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Lo linchan. Sí, sí, sí. Lo salvo la policía de la ciudad, literal. Sí, sí. Estaban imparables. Y que eso también es para observar. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo te digo cuando... Después dicen que no queremos cerrar la grieta. No. Cuando lo veo llegar a él solo, inmediatamente... Yo estaba haciendo cosas y demás. Exacto, ¿no? Y lo veo... Dejé de hacer lo que tenía que hacer para verlo, porque dije acá... Olfato. Porque vos veías... No, vos veías como estaba la gente. Vos veías como estaba la gente. Hubo un testimonio donde describen a la llegada de Berni como alguien que llega sobrante. La palabra que usiste. Sí, lo dicen ellos, lo dicen. Yo creo a veces que se suben... A un personaje. Yo voy a decir algo. Pero yo creo que ellos no se dan cuenta que cuando vienen y nos dicen a nosotros y nos retan y nos insultan y no se dan cuenta que la gente también está viendo eso y que no es parada la gente. Por supuesto. Porque la gente, Cristina, este también es un muy buen punto, contrasta lo que decimos nosotros, lo que dicen ellos, con la realidad. Porque vos podés decir, mire, lo estoy criticando porque si la gente te dice, ¿sabes que hay una seguridad que no muere nadie? Entonces vos, nosotros decimos, no estamos... No, la gente va contratando que nosotros lo que decimos tiene que ver con la realidad. Cuando ellos te lo dicen a vos, se lo están diciendo a la gente. La gente dice, ¿pero qué nos creen, idiotas? Por supuesto. Creo que está esa cosa de que se tienen que bajar del caballo. Sí, sí, sí. Y yo creo que yo, si estuviera en el lugar de un funcionario, como están las cosas hoy, en vez de estar cocorito, entraría acá a la hora y diría, que ante todo les quiero pedir disculpas, por lo menos reconociendo una situación. Pero encima te miran desde el subido salpón y, ¿viste? Sí, sí, sí. Y eso es muy complejo. Soy Rambo y llego, ¿no? Y acá lo arreglo. Porque además ya se ha repetido esto de Bernie, de yo llego después. Después ya pasó, cuando murió, murió. Ya está. Entonces, sí, es muy complejo. Es muy difícil. Ahora, eso habla también de un aislamiento y de un distanciamiento muy profundo, quizás sin retorno. Sí. No solo del funcionario en cuestión, sea cual, sino de todo el entorno. Sí, sí, sí. Porque nadie lo agarra de loco. Están en una realidad paralela. Nadie lo agarra, un asesor, un subsecretario, un subviniente. Ellos se creen el relato. ¿Estás loco? Se creen el relato. Ya están en las... Es sci-fi esto, es ciencia ficción. Cristina, el silencio de Kicillof es tremendo. Y del presidente, Nelson, porque a mí me parece, si me permite, porque está bien que es la provincia de Buenos Aires, pero es un tema de tal magnitud y de tanta tristeza cívica que me parece que debería merecer un problema. ¿Tiene tiempo? Pasé una entrevista un domingo, una hora, dos horas. ¿Qué más nos puede contar de Biden, presidente? Sentarse con un youtuber. Y ahora me llamó recién, que se estaba divirtiendo mucho con los memes de Bernie. ¿Sí? ¿En serio? ¿Biden? Sí, sí. Yo hablé mucho con él. ¿En serio? ¿En serio? Pero si lo desmintió a Biden. Le dijo que usted había dicho cosas que no había dicho. ¿De qué más hablaron? Rebele algo más de lo que habla. Mucho no se acuerda de lo que habla. No, así que nadie puede dar por cierto que lo que dice que se realiza no sea verdad. Viste que él pone testigos a Vito Velo, a Cerruti, a todos funcionarios susos. ¿Quién puede hablar? Todo mentiroso. Todo pinochoso. Bueno, cuéntenos algo más de lo que le dijo Biden, que no quieren que se sepa. Me pasó en la cumbre de Roma. Estuve también con Putin, dialogando también, y estaba muy preocupado también. Me dijo que me podía enviar tropas a la provincia de Buenos Aires. No necesitamos. Que no vengan soldados rusos acá. Esa puerta de ingreso no queremos ser. Yo le expliqué porque le dije que desde que él hizo lo que hizo en Ucrania, empeoró las cosas. Usted le dijo, lo retó a Putin. Yo se lo dije. No me contestó todavía, pero yo se lo dije. Yo se lo dije. ¿Y le tuvo temor Putin cuando usted se lo dijo? Le dije, esta cosa del partido único. Ah. ¿Serio? Ojo, me parece que no. Contra los personalismos, le fue a Xi Jinping. Perdóneme, no le creo. Soy hijo de un juez y un gran demócrata. Almirador, entre otros. ¿Quién contestó Xi Jinping? Y le dije, estamos cumpliendo 40 años de democracia. Ah, Xi Jinping. Y llegamos a cumplir 40 años de democracia con el esfuerzo de todos. A la miércoles. Y Xi Jinping me escuchó. ¿Qué le dijo? No le entendió nada. No me contestó. ¿Qué estaba jugando al Candy Crush? Había traductora. No, en otra. Me parece, Xi Jinping, que debería tomar nota. Porque esta cosa, esta concepción del partido único, no se condice con un siglo XXI, donde ya hemos, todos los partidos políticos, cada uno representa una determinada ideología. Para sin codificar, para ir ahí con los rebos. Ahora me tenés que volver polémica. Sí. Es que necesitan gente ahí. Y que volvería conducido por una mujer, ¿no? Bueno, gran homenaje. Tiene que quedar con la gente de América ahí. Claro, claro. Capaz que lo convocan. Si querés, te hago el entre con la gente de América. Mirá, apareció. Mirá quién vino. Porque Sergio me pareció que va a tener que dedicarse mucho. ¿Cómo anda, ministro? Igual las tuvimos que poner todas en Marcelo, así que mucho este año no va a haber. 7.4 la inflación de marzo, según Ecoletica. Ya que empiece el bailando. Sí, claro. Ya. Ya necesito. Hubo otro gran hermano. Hubo otro gran hermano, ¿no? Sí, totalmente. Qué difícil, ¿eh? Pero les estaba diciendo que también tuve una comunicación con Macron. ¿En serio? Y le dije, lo que pasa es que vos querés imponerle al pueblo, los franceses no están acostumbrados a trabajar mucho. ¿En serio? Le querés imponer una reforma y le dije, te estás pareciendo mucho a Macri. Que quiso imponer una reforma jubilatoria y así. Y después lo que generó. Bueno, la que impuso usted fue peor. Sí, pero no hubo que ir a la calle. No, porque es el peronismo. Punto para mí. No hubo 14 toneladas. Pero ajustó a los quebrados. Punto para Alberto. Y el peronismo. No, no. No lloró nadie. No lloró nadie, ni Mangel, ni Mirta Tundis. Punto para Alberto. Sí, no hace tanto frío, ¿no? No está haciendo tanto frío últimamente, ¿no? No, no. Yo creo por eso. ¿Quién va a ser el candidato? Pablo, ¿quién? ¿Eh? Pablo González, dicen que es intapado. Y ese sí que es intapado. ¿Quién es? Intapadísimo, claro. Andá a saber que es el titular. Está intapado con diario. La verdad, yo me muero por saber qué iba a decir del nudo con todo este lío, Carlitos Pañi. Gran libro. Leí 500 páginas. Ya te leíste. Ah, lenta. Tiene tanta actualidad. Es el lector voraz. Totalmente. No es un libro para... Es un libro que tenés que tenerlo como base de documentación para el presente y el futuro. Qué bárbaro. Perfecto. Es como una base de datos. Totalmente. ¿Cuál Nelson? 500 páginas. El Aleph. Trabajás, no sé cómo hacés. Sí, sí, sí. Hace dos minutos. Realmente impresionante. Del telón, Nelson. Impresionante. Qué capacidad. Qué capacidad. No, me atrapó. Mucha capacidad. En serio. Me atrapó porque lo leí. No te acordás de todas las cosas. Se lee fácil, ¿no? El libro. Para nosotros se lee fácil. Porque hay cosas que vos vas a... Ah, esto me gusta. Claro. Me está acordando y demás. Después no memorizabas todo. No, yo no soy de subrayar. Pero, como te decía el otro día. Pero es una base de datos de la realidad argentina. Mira, Carlos, qué... Cinco años de trabajo. Qué elogio. Qué explicaciones, Carlos. Sí, gran libro. Tante gracia. Tante gracia. Ha sido muy generoso el doctor Nelson Castro, Carlos. Me invitó su programa el sábado. Sí, estuvo muy bien. Estuvo bárbaro. Así que hoy tiene... Oh, ¿cuánto dura la editorial hoy, Carlos? Hoy tenemos... Bueno, Mike me dice, querido Carlos, estamos atentos a tu editorial. Abrazo grande. Claro. Por los últimos acontecimientos. Claro, claro. Hoy basta a las dos de la mañana. Claro, cambiaste todo sobre la mano. No, mira, y Daniel Vilota le da todo el dato que le dan. Claro. Chantal Borel. Mirá. Mirá lo que nos manda. A ver. Sé feliz, dice. Porque las injusticias se pagan. Porque el dolor se supera. Porque el amor llega. Porque la verdad existe. Porque el coraje te levanta. Porque el miedo te fortalece. Porque los errores te enseñan. Porque nadie es perfecto. Porque nunca estarás solo. La vida siempre te da una segunda oportunidad. Qué bueno, Chantal Borel. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. La frase de Paulo Coelho. Sí, claro, claro. Pero nos viene bárbaro. Muy compartido. Con cada Gil que habla, haces lo bien que nos vienen estas cosas. Oxígeno. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Silvia Gómez. Sí. También nos manda saludos. El amigo Dante Figueroa. Mirá. También. Mónica Agüero. Bien. También. Dice, qué ganas de escucharte esta noche, Carlos. Opa, opa, opa. Sobre todo, teniendo en cuenta que tu último editorial fue La Pesadilla Peronista. Sí, claro, claro, claro. ¿Cuál será el de hoy? Más minta. El tren fantasma. Mari Poblet también nos manda saludos. Lino Pedro Molinaro. Sí. Candela Martín. Silvia Fatica. Dice, les mando muchos cariños para todos. Todas las tardes lo seguimos. Me hacen divertir mucho. Excelente. Genios. ¿Quién más? Haroldo. Haroldo. Con el tema, que se vayan todos, decile a Nelson que se quede tranquilo, que nunca se va nadie. No, ya sé, no se va nadie, no, te quedan todos, sí, es así. Acá me pregunta alguien que conteste el gobernador Kicillof si le va a echar a Bernie. Claro. Tengo que pedir permiso. A Cristina. Sí, claro. Y recuerden que yo ahora soy candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, no, ¿cómo en la ciudad? No lo puede echar porque sí. Se está rajando. Sí, sí, sí. Tommy dice, buenas tardes, Carlos, saludo a toda la mesa. Saludos. En pocas palabras, aguanten los editoriales de Cristina. Vamos. Bien, Cris. Vamos. Vamos, Cris. Daniel Pardini, Javier Bañasco, Guillermo Veiga, Leonardo Gabriel Vincenzo, Silvia Russo y Romy Romano dice, hola, Carlos, sos un genio, te dejé este chistecito. A ver, vamos, con todo. Dice, una señora le dice a la otra, tengo que tener mucho cuidado y no quedarme embarazada. Pero, ¿cómo? Si tu marido se hizo una vasectomía. Sí, por eso mismo. No. Opa.